Hola gente, yo soy Giorgio Vico y aquí estamos con un nuevo vídeo reaccionando a las descripciones de Jimenito1010 que es uno de los mejores canales para mí, por lo menos, de este tipo de vídeos. Antes que nada, quería también recordaros que si estáis ahí viendo mi vídeo y no estás suscrito, que sepas que eres uno de esos traidores de ese 60% o más de gente que me ve y no estás suscrito a mí. Si me hace muy feliz, poco a poco iremos creciendo y a vosotros no os cuesta nada, ¿vale? Yo no te digo eso, nada más. Y vamos a continuar con el vídeo este que me lo ha recomendado Elías González, un clásico del Gal. Y me ha parecido interesante porque es una aerolínea que creo que solamente tengo un vídeo en mi canal de eso, reaccionando a otro vídeo, creo que era el de Mauricio me parece, en este caso es de Jimenito. Y como habéis visto, es el vuelo 990 de Egypt Air, que se titula Boeing 767 se estrella en el océano. O sea que... Semana fatídica. Fatídica de los fatídicos. Muy mal. Sí que me suena lo de Egypt Air, en el logo ese. Está curioso. ¿Qué pasa ahí? Bueno, a ver, eh. Vaya semana, eh. Qué desastres. Pierden el control, la sustentación. MS 990. ¿Qué pasó? ¿Arcidente o crimen? ¡Ojo! ¡Ostras! Me encantan los crímenes, eh. Los true crimes esos me molan mucho. Ahora, ¿qué ha pasado? Que no está hablando hoy. Ahora viene, ahora viene. La década de los 90, ¿eh? Otra vez. La luna llena de aquel domingo de 1999 estaba en su máximo esplendor e iluminaba la noche fría de Nueva York. En plataforma, el personal de tierra asistía a un Boeing 767 para un vuelo transoceánico. Era el vuelo regular de pasajeros 990 de Egypt Air que estaba programado para volar desde Los Ángeles hasta el Cairo con una escala técnica en Nueva York para cargar y descargar carga de pago y repostar combustible. El 767-300R, o rango extendido que recién acababa de arribar a la puerta de embarque, está registrado como Sierra Uniform Golfo Alfa Papa y a la fecha cumple 10 años y 2 meses en servicio. La preparación logística del gigantesco avión es monumental. Aunque el vuelo tiene una duración de casi 11 horas, se debe repostar combustible para unas 14 horas de vuelo y la suficiente comida y bebidas para casi 220 personas. Debido a la duración del mismo, la norma exige dos tripulaciones, en este caso cada una con un capitán y un primer oficial conocidos como pilotos de relevo. Adicional a ellos, hay dos pilotos en entrenamiento, un piloto instructor observador y un tripulante fuera de servicio que, junto con los auxiliares de vuelo, completan 15 miembros de la tripulación, quienes también acababan de llegar al JFK. En esta ocasión, el equipo Takeoff Simulations agradece a todas las personas que nos han apoyado con donaciones, valorando nuestro trabajo y uniéndose a la misión de este canal de trabajar para evitar más accidentes e incidentes aéreos. Sus nombres quedan como homenaje a esta noble causa en los aviones que representan nuestra marca. Si quieres que tu nombre aparezca en nuestro avión, apóyanos durante Super Chat, Super Stickers o Super Thanks, porque los detalles son importantes. Así que, acompáñenme en esta historia. De hecho, no he mirado cuánto tiempo tiene este vídeo, pero hay mucha gente que la ha apoyado. Una hora exacta después de haber arribado a Nueva York, 202 pasajeros, entre ellos algunos que venían desde Los Ángeles, se encontraban a bordo del vuelo 990 y el 767 estaba listo para encender motores y rodar a la pista en uso. Al mando de la aeronave se encuentra el capitán Ahmadul Javashi, de 57 años, con 14.384 horas de vuelo totales y 6.356 en el equipo 767. Es un veterano y uno de los pilotos con más experiencia en la compañía, con 36 años trabajando para JIT AIR. Su copiloto es el primer oficial a Adelunmor de 30 años, con 3.900 horas de vuelo, de las cuales 288 son en 767. El primer oficial estaba entusiasmado con regresar a Egipto. Había solicitado un cambio de turno para volar a primera hora, ya que se casaría en cinco días, y este sería el último vuelo, antes de unas pequeñas vacaciones y luna de miel que ya tenía programada con su futura esposa. Qué mala suerte, pobre. La tripulación de relevo se dispondrá a descansar y tomará el mando del avión en el segundo tercio del trayecto con rumbo a Egipto. ¿Qué experiencia tienen esos de relevo? El 767 recibió indicaciones para rodar a la pista 2-2 derecha, y a los pocos minutos recibía instrucciones para ingresar a posición, y estar atento mientras se despejaba la trayectoria de vuelo debido a un tránsito precedente. Finalmente, el controlador de torre abriendo la autorización de despegue. Los pilotos iniciaron el procedimiento, y el pesado avión lentamente empezaba a ganar la velocidad suficiente para poder despegar. Sobre la una y veinte de la madrugada, vuelo 990 de Egypt Air despegó de Nueva York con destino al Cairo, y 217 al más a bordo. Mucho tiempo. El procedimiento de ascenso inicial fue normal. Los pilotos cambiaron las salidas, y eventualmente recibieron instrucciones para ascender a nivel de vuelo de 33.000 pies. A medida que el avión ascendía, los pasajeros se relajaban en sus asientos, se preparaban para un largo viaje. Pero, lo que nadie sabía, era que el vuelo 990 estaba destinado a convertirse en uno de los desastres aéreos más misteriosos de la historia. Cambio de tripulación inesperado. 1 y 40 de la madrugada. 12 minutos antes del accidente. ¿Cómo? ¿Qué 12 minutos antes de cambio de tripulación? Como tripulación de relevo se encuentra el capitán Raúl Funurendini, de 52 años, con más de 11.800 horas de vuelo, de las cuales 7.300 son en Boeing 767. El copiloto de relevo es el primer oficial Yamil Albatutti, de 59 años, con 12.538 horas de vuelo a lo largo de su carrera, de las cuales 5.191 son en el equipo 767. Esta gente está más experimentada casi que nosotros. Yamil Albatutti, con casi 60 años y mayor que toda la tripulación, debía haberse jubilado en marzo de ese año. Mientras el 767 continuaba el ascenso a su nivel final de cruciro de 33.000 pies. El primer oficial Albatutti entró en cabina y le dijo al primer oficial en los controles que no iba a dormir en lo absoluto y, a modo de sugerencia, indicó que podía venir y sentarse dos horas y volar el avión. En otras palabras, le estaba insinuando al copiloto más joven que se levantara y se fuera, ya que Albatutti quería volar su parte del viaje en ese momento. El primer oficial le reprochó la sutil sugerencia, diciéndole que él había dormido y no podría descansar ahora. Justificación de peso, pero que no le importó al primer oficial de relevo y, aprovechando su antigüedad y jerarquía, le ordenó levantarse, ir a descansar y volver después. En ese momento, el ánimo del primer oficial más joven se había alterado por completo. Pues, con justa razón, lo que estaba pasando no estaba bien. Así que le reprochó nuevamente, diciéndole que si él quería volar el primer trayecto de la ruta, debía haberle avisado. No obstante, el primer oficial de relevo le volvió a decir que se levantara y fuera a descansar. Sin ninguna opción, el primer oficial, A. Delon Moore, le pidió permiso al comandante de la aeronave y salió de la cabina. Un traspaso de controles tan rápido es una práctica contraria a lo que ordena la compañía, donde, usualmente, esto se hace después de tres o cuatro horas. La tripulación oficial procede a descansar y luego regresan a cabina una o dos horas antes de llegar al destino para volar el último trayecto de la ruta. Aquí hay gato encerrado, ¿eh? Sobre la 1.47 de la madrugada, el vuelo 990 de Jet Air alcanzó el nivel asignado de 33.000 pies y el controlador de aproximación de Nueva York lo cambió a una frecuencia con mayor cobertura. Como ya estaban en vuelo crucero, el comandante se relajó un poco y, confiando en el veterano primer oficial, al que por respeto también le decían capitán, pues había sido instructor de vuelo de muchos pilotos de la compañía, le dijo que aprovecharía para ir al baño, así que desabrochó su cinturón y salió de la cabina. Fue entonces cuando el primer oficial, Alba Tutti, asumió el control del avión. Accidente o crimen. Tengo mucho pinta de la madrugada. Dos minutos antes del accidente. El pesado 767, que volaba a unos 980 kilómetros por hora y que iba con su capacidad máxima de pasajeros, inesperadamente empezó a descender en picado con rumbo hacia el mar. El primer oficial, Alba Tutti, en lugar de mantener el rumbo, desconectó el piloto automático y comenzó a manipular los controles del avión. ¿Cómo? ¿Con fin de ir? Los pasajeros se dieron cuenta de que algo estaba mal cuando el avión comenzó a descender bruscamente. Los gritos de terror llenaron la cabina, mientras el avión giraba y giraba en espiral hacia el océano. El capitán Havachi, como pudo, se las arregló para llegar lo más pronto a la cabina. ¿Dónde estás? Y horrorizado por lo que estaba sucediendo. Buscaba todas las maneras posibles para entender qué era lo que había pasado. Le preguntó al primer oficial, pero este no le respondía nada y solo hacía plegarias a Dios. El avión pronto excedió los límites de velocidad y aunque el capitán Havachi intentó por todos los medios recuperar el avión, sus esfuerzos fueron en vano. Luchó por su vida y la de sus pasajeros como jamás lo había hecho antes. Pero el 767 no soportó la carga aerodinámica y finalmente impactó en el océano. Sobre la 1.52 de la madrugada del 31 de octubre de 1999, el vuelo 990 de Egypt Air impactó en el océano causando lesiones mortales inmediatas a todos sus ocupantes. Después de escuchar la grabadora de voz de cabina, se reveló que el primer oficial Abatuti posiblemente era quien había causado este accidente. Pero las cosas no eran tan simples como parecían. La familia del primer oficial de relevo negó rotundamente que él hubiera sido responsable del accidente y presentó pruebas de que el avión podría haber sido objeto de un fallo técnico. Es por ello que hay muchas conspiraciones y teorías de lo que pasó. Algunas de ellas afirmando que Abatuti había sido presionado para causar el accidente por motivos políticos o religiosos. Mientras que otros especulaban que podría haber sido un acto de terrorismo. A medida que la presión aumentaba, comenzaron a surgir detalles perturbadores sobre la vida de Abatuti. Lo que llevó a algunos a sugerir que podría haber estado sufriendo de un trastorno mental o emocional. El reporte oficial determinó que el primer oficial de relevo había desconectado el piloto automático y estaba tratando de controlar manualmente el avión. A pesar de las instrucciones del capitán de no manipular los controles, el primer oficial de relevo continuó intentando controlar el avión manualmente. Lo que resultó en la pérdida de control del avión. La investigación concluyó que el accidente fue causado por una acción deliberada del primer oficial de relevo. Pero para todos los demás, nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre lo que realmente sucedió en el vuelo 990 de A.J. El primer oficial, Alba Tutti, había enviado dinero a su familia y un regalo para su hija un día antes del vuelo. Está claro. No hay pruebas. El equipo de Cove Simulations envía un saludo fraterno a las familias de quienes volaron más alto aquel fatídico día. Esto fue todo. Cordial saludo, Jiménito Díaz-10. Una pena, una pena. Una pena que vaya en honor de conmemoración de las víctimas porque vaya tragedia. Pero esto yo creo que totalmente es un suicidio del piloto con todo el resto de gente. Este hombre se pensaría que iba a ir al celo. Tiene pinta de terrorismo, ¿no? Lo típico de estrellas. Te llevas por delante no sé cuántos. Además, occidentales. Aunque, bueno, occidentales tal vez no. Porque si iban de regreso a Egipto, era probable que llevaran un porcentaje alto de gente no occidental. Bueno, occidental, a ver, claro. Musulmanes o árabes, etc. Ya sabes a lo que me refiero. No estoy utilizando las palabras correctas, pero bueno. Una pena. Una pena porque es que se veía venir, ¿no? Desde el primer momento que he querido hacer ese cambio raro, luego estaba todo claro que este hombre algo iba buscando. Como que nada, y eso de verdad que me deja frío, ¿eh? Lo de escuchar las conversaciones o los, bueno, gritos en este caso, ¿no? De los pilotos. Pero bueno, nada. Muchas gracias por la recomendación. Y ya sabéis que me podéis dejar por ahí cositas en los comentarios, recomendaciones de otros vuelos o otras reconstrucciones que queráis que reaccione. Y ya sabéis que también que están por ahí los vídeos originales en la descripción de mi vídeo, ¿vale? Ya sabéis que en este canal yo solamente pido una cosa utilizada bien imperativo y nos vemos en el siguiente vídeo. Nada, es en el otro directo que fue en el... Bueno, 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 bueno. Y pues que voy a... Y... Y llega la primera vez por... Que... ¡Adiós! ¡Qué leen a... No, 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 no.